hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a un muy pero muy interesante vídeo en esta oportunidad un pequeño unboxing entre comillas entre comillas unboxing porque bueno ya había un par de cosas en esta maleta tengo gran parte de lo que voy a usar el 2020 y bueno me gustaría compartirlo con ustedes porque sé que les encanta este tipo de vídeo primero que todo quiero empezar dándole la gracia a norma chile ha sido la empresa que me estaba apoyando estos últimos dos años en lo que es pesca ellos me han equipado completamente con sus productos y es lo que han estado viendo ustedes los vídeos productos de rapala y productos de la empresa en general que es normal que trae diversas marcas como blue fox como storm los anzuelos bmc y la verdad es que tiene una infinidad de productos y muchas gracias a rapala muchas gracias normal y nada vamos a abrir la maleta porque es lo que venimos así que vamos a ver qué hay adentro de esta maleta ya termine tenemos todo esto de acá hay muchos niveles muchos y bueno vamos a empezar a mostrarle un poco lo que hay lo que voy a hacer para que se note más ordenado todo esto porque la verdad miro y es como que me vuelvo loco es dejar un señuelo de cada uno porque por ejemplo hay varios chicos en este caso que me pido cuatro de un mismo color generalmente en lo que más utilizo y en lo que más se pierden en enrocado o que se yo vamos a sacar uno de cada uno para mostrárselo a ustedes bueno a ver este año quise armarme de equipo más pesado quise armarme para buscar peces más grandes y para buscar otro tipo de especies que generalmente no lo busco con equipo ligero y para también realizar otro tipo de pesca o la pesca más pesada desde la orilla es por eso que hay una selección de señuelos que son bastante grande bastante pesado y no había olvidado tengo las cañitas que voy a hacer a que también me ve las cañas y los carretes correspondientes obviamente voy a utilizar las mismas cañas anteriores que son como las shadow adventuri los carretes boeing etcétera todo todo lo voy a utilizar igual en los blogs se van a ver bien partimos para no enrollarme más partamos por los jigs un clásico que no puede faltar acá en la caja es el sander jigs en esta ocasión me lo pedí de 60 gramos este es un señuelo que utilizo bastante para pescar al menos la versión de 40 gramos el que más utilizo y como ahora tengo otras cañas más potentes quise pedirme de más tamaño como lo son los sander jigs de 60 gramos y me lo pedí en dos colores diferentes es un jigs muy muy versátil se puede utilizar de muchas formas así que sander jigs no podía faltar en mi caja también hay una novedad que llevó hace poco a normar de la marca lurgens en se pronunciará bien un jigs de 40 y 60 gramos en esta en esta oportunidad este es el modelo volat así que este va a ser también uno de los nuevos y de los que voy a estar utilizando nunca lo probado la curva si me llama la atención que es bastante pronunciada ahí está el volat de lurgens en que más tenemos otro de lurgens en dos chispas más que son bastante similares estas ya son las chispas clásicas que ustedes conocen se ve de muy buena pinta tiene como unos puntitos no sé si se alcanzará a ver ahí que es como un relieve una textura este sería el modelo papaya nuevo también acá en normark y este es el modelo cela también de 60 gramos también con tres asistentes este tiene como una escama y bastante brillante me tinca mucho para las corvinas dos chispas nuevas dos modelos diferentes que vamos a ver cómo se comportan durante el año tengo una nueva un nano filamento esto es una muestra que llegó hace poco de suffix es un nano break de color rosado pe 0.6 lo voy a utilizar para rock fishing resiste 7.3 kilogramos es de 0 12 milímetros aproximadamente y son 100 metros que están disponibles para poner en el carrete nano filamento que voy a utilizar en uno de los carreres que le voy a mostrar a continuación luego tengo los fluorocarbono que serían los suffix super 21 lo utilizo en casi todas las medidas 040 050 018 020 030 son bastante buenos bastante resistentes y nada más me pedí ahora el 050 para la pesca un poco más pesada así que ahí está suffix super 21 voy a mostrar los carretes son los nuevos carretes que voy a estar utilizando entre los antiguos boeing que también lo voy a seguir utilizando como en la tija anteriormente tenemos uno nuevo acá que sería el rapala aracnid tamaño 1000 es un diseño bastante llamativo con brillantes es un carrete básico que está al alcance de todos llegar te lo puede tener cualquier persona imagino es un carrete bastante liviano se siente muy bien el peso se siente suave y es el que voy a estar utilizando con la caña pejerrey para hacer rock fishing por otro lado tengo un nuevo carrete para la pesca de lenguados corvinas en la playa que vendría haciendo el rapala seo viene con una manivela de fuerza me encanta este sistema de esta manivela es súper suave se siente muy bien de hecho yo se lo cambié al rapala boeing le puse esta misma manivela y quedó este es un carrete tamaño 3000 lo voy a utilizar para la caña shadow 2 metros 40 y con una que tengo por ahí guardada que también se la voy a mostrar una de las cosas importantísimas de este carrete es que un carrete sellado y está apto para la pesca en agua salada carrete espectacular un suave también vamos a probarlo pronto 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 por último en carretes lo nuevo la última adquisición es el carrete rapala titanio este ya se nota bien power se nota que es mucho más carrete mucha más fuerza para sacar los dinosaurios que están ahí en el mar este para las camisas tenemos este carrete que es para agua salada también sellado completamente sellado y es un carrete se nota bien robusto bien grande este lo quiero utilizar embarcado también para pesca desde orilla una pesca más agresiva la verdad es que este es un tractor tiene un freno de 10 kilos un pomo de fuerza bastante grande también tiene un muy buen grip para pelear los peces más grandes para pelear palometas para pelear corvinas sierra grande una infinidad de pesos que se pueden sacar con este carrete muy asequible también muy buenos calidad precio bueno como se dieron cuenta voy a hacer este año pesca embarcada en una de las principales pescas que estoy muy ansioso por realizar yo no soy especialista en eso no he hecho nunca de hecho eso me tiene muy motivado y muy expectante a ver qué puede que peces podemos sacar cualquier tamaño de peces podemos lograr alcanzar y para eso como me pedí un carrete de 5000 y como lo que ustedes ven acá ya se imaginaron que hay señuelos bastante grandes tengo una caña nueva que bastante bastante esperada y al fin la tengo esta preciosidad de caña caña para hacer y bien bastante liviana esta caña es muy muy liviana se siente muy bien se siente muy rígida tiene anillas fuji de muy buena calidad un grip bastante bueno para estar ahí haciendo sesiones de chiquín y es lo que viene una pesca nueva para mí una pesca interesantísima que quería hacer hace mucho tiempo y que ahora al fin se están dando las cosas y vamos a empezar a realizar esa pesca esta es la caña gold especial jiquín de rapala de 85 a 200 gramos es el rango que trabaja los señuelos es de hasta 30 libras mide 183 solamente queda ir a mojarla y ir a probar todos estos señalos que también les voy a mostrar acá abajo ahí está caña de jean bien como tenemos una caña de jean obviamente tuve que armarme de equipo de jean gomoku kensaki que son jigs son para pesca vertical tengo de 80 gramos de 120 gramos y de 40 gramos que lo tengo lo había pedido de antes y lo tengo ya guardado tengo los tres tamaños diferentes y esperemos que también nos den buenas capturas hay varios colores hay una infinidad yo me pedí varios diferentes y cabe decir que estos son señalos que son tipo glow o sea a ver no sé si se habrán cargado ahí está no sé si se alcanza a ver las imágenes pero son señalos que brillan en la oscuridad y se ven aquí ya ahí estamos de nuevo como kensaki para pescar aquí vertical y por otro lado el ya conocido ultra conocido yo creo si han visto los vídeos se trata del como q koika muy buen señaló muy pero muy buen señaló he tenido muchas capturas de corvinas con este símbolo y lo más probable que también lo siga utilizando para esto y para buscar otras especies también como las cabrillas así que como q koika 80 gramos me faltaba y sigamos con el junto far señaló nuevo también bastante interesante es de 125 milímetros y pesa 22,7 gramos tiene tres anzuelos y lo pedí en dos colores diferentes va a ser para la pesca generalmente pesca en la playa para buscar corvinas y lenguados en la playa por otro lado pedí el luna caster de 140 milímetros y pesa 23 gramos es floating y también lo pedí en dos colores diferentes en storm tengo otro señuelo también conocido yo creo que por muchos pescadores de lenguados que sería el cara de malo yo creo que no necesita presentación acá en chile se utiliza demasiado es un señuelo de 14 gramos suspending y pesa 24 gramos otro señuelo de storm bastante bastante interesante que voy a estar utilizando y probando para pescar lenguados desde la orilla bien vamos a empezar ahora con la línea rapala de lo más chicos lo más grande este rapala es el conocido countdown de tres centímetros es un señuelo bastante pequeñito para hacer rock fishing la verdad es que este countdown es un señuelo muy pero muy conocido en la pesca de las truchas y en la pesca ultra ligera la verdad es muy buen señuelo es un minnow sinking y es de 3 centímetros este pesa 4 gramos y tiene una acción de 0,9 metros como máximo señuelo tipo trucha pero que lo voy a utilizar para la pesca de camisas cuoreles pesca ultra ligera bien por otro lado me pedí otro señuelo también muy conocido bastante bastante conocido que es un rapala max rap en la versión más grande de max rap es un señuelo que mide 17 centímetros pesa 28 gramos y también es un señuelo suspending es un señuelo muy muy bueno por otro lado tengo otros extra miren esta preciosidad de señuelo loco este señuelo es uno de los mejores de rapala tiene anzuelos in line pesa 54 gramos es un señuelo sinking así que este es un muy buen señuelo para pescar en la orilla sigamos una de las novedades que tiene rapala son estos pacientes hundidos de 10 centímetros solamente que pesa 41 gramos así que también este es un color muy bueno brutal le ve una pinta pero espectacular un color entre morado con una línea azul entre medio que se ve letal este paciente se llama x rap magnum prey también dos colores diferentes para probarlos con todas las especies que pueda otro señuelo ya para ir casi terminando es el extra magnum cast este es un señuelo bastante pequeño y bastante pesado ya que son sólo 10 centímetros de largo pero pesa 42 gramos o sea el lance es espectacular muy buenos colores y ahora solamente queda ir a probarlos y sacar algunos peces con ellos rapala magnum cast a ver acá tengo otras opciones de señuelos dos nuevos señuelos que como voy a estar embarcados voy a estar utilizando esta técnica de trolling el magnum dive bait es de 16 centímetros de largo y pesa 72 gramos este profundiza 9 metros un señalo bastante bastante bueno también que va a estar en la caja por otro lado tenemos el magnum extreme 160 de 16 centímetros pesa 68 gramos y baja 25 metros también va a estar en la caja de pesca y para ir finalizando ya esto es lo último que les quería mostrar en señuelos porque faltan las otras cañas que están ahí sería esta preciosidad pero este señuelo es un manjar tenemos un increíble popper muy bueno para las pescas ya embarcado este un popper bastante grande este es un popper de 17 centímetros pesa 145 gramos y en un color llamativo rosado bastante bastante bueno para pescar palometas embarcado este es un rapala magnum explode y tenemos por otro lado otro popper de 12 centímetros 40 gramos sí bueno este es un popper citó que también voy a estar utilizando últimamente para la pesca en agua salada otra cosa que también adquirí es una pesa electrónica de hasta 25 kilos no tiene más sentido que es una pesa bien eso ha sido la selección de señuelos que pedí últimamente y ahora vamos con las otras cañas le mostré la gol especial king pero tengo una nueva caña señuelera que vendría a ser la rapala quartz caña de 2 metros 70 vamos a sacarla con anillas fuji me ha de hecho casi tocó la cámara si bien este una caña larga es bastante ligera en 221 gramos de peso tiene un diseño bastante bonito esta la voy a emparejar con el carrete 3000 o con el 4000 del carrete boy bien tengo esa caña que es señuelera totalmente es de 15 hasta 60 gramos de lance también quise pedirme otra caña mide 2 metros 70 que es la rapala topo calma es una caña mucho más rígida y es una caña que lanza desde 50 a 150 gramos aceptable para todo el equipo que voy a estar utilizando catapulta los señuelos bastante bien jigs bastante pesados así que esta caña es para lentamente pescar en las rocas peces bastante potentes y grandes obviamente el peso ya aquí sube harto tenemos un carrete tamaño 5000 así que esperemos darle el uso con peces grandes y esperemos que todo funcione bien eso amigos eso ha sido todo el unboxing estos son todos equipos que voy a estar utilizando durante el año y la verdad es que estoy muy motivado muy ansioso por ir a pescar queda montar la línea y montar todo para luego empezar a probar todo esto y empezar a mostrárselo a ustedes y compartir con ustedes toda la experiencia que es utilizar este tipo de señuelos espero que le haya gustado el vídeo espero que le haya servido para conocer más señuelos más tipo de señuelos y si es así por favor denle like comenten abajo si quieren que le haga una especificación de cada equipo también comenten lo háganlo saber pídanme vídeos porque así tengo idea de qué hacer la idea de esto es poder ayudarlo a ustedes y enseñarle y aportar un granito de arena a lo que es la pesca con señuelos pesca spinning que últimamente se ha notado mucho que ha crecido esto cada vez lo están utilizando más como siempre muchas gracias a todos los que están apoyando muchas gracias a todos los que comentan y eso muy feliz muchas gracias rapala muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en un próximo vídeo en un próximo vídeo